qué tal entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal bien mis hermanos una información breve para todos ustedes no se olviden que mañana domingo 11 de julio va a haber día de batallas govado league así es 100 batallas hermanos a partir de las 18 horas local hasta las 23 con 59 horas y el mejor bonus de todos será que habrá triple de polvo estelar en la govade league entonces recomiendo no perderse este día de batalla govade league para que puedan hacer muchísimos polos espero les haya gustado esta información no olviden suscribirse compartirlo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad